Amados siervos y siervas de Dios, si nosotros los cristianos demostramos el verdadero cristianismo, cómo es Jesús, su carácter, sus características en nosotros, vamos a hacer un impacto en la cultura y vamos a traer familias enteras a Cristo Jesús. Hablamos de la demostración del verdadero cristianismo. En Lucas 3, 4 y 5 dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, que es abrir camino, que es prepararle, mostrar, demostrar, probar, ejemplificar, exhibir las virtudes de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 5 dice, los valles serán rellenados. Esta es una de las formas de demostrar un cristianismo auténtico, la identidad del cristiano. Cuando el cristiano pierde su sentido de identidad, entra en un valle, valle de muerte, valle de desesperación, valle de desesperanza, el valle de depresión, puede ser también de desilusión. Muchos están aún en el ministerio, pero están en un valle y dice, los valles serán rellenados. Esta es la forma de preparar el camino a Jesús, para que Él entre en nuestras familias, nuestros hogares, para que salve familiares enteros. Así que te animo, preparen el camino, los valles serán rellenados, dice el Señor. Nuestro sentido de identidad en Cristo, quiénes somos, debemos poder declarar con el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, sin complejos de inferioridad, sin sentirnos derrotados, sin sentirnos que somos fracasados. Nunca, aunque te hayan fallado tus planes y tus obras, pero en el Señor no hay fracaso. Él es nuestra identidad. Por eso, para demostrar el verdadero cristianismo, debemos rellenar los valles y demostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga.